Se necesitan personas de 80, 90 años. Que no me convencían de 80, 90 años. Nosotros tenemos que introducir un agente topo. Ya, agente topo, me lo va a explicar, por favor. Un espía. ¿Tendría algún problema usted, ya sean ético o moral? Ninguno, más todavía tengo interés. ¿Cómo está tu capacidad de memoria? Y como dicen los médicos, normal para su edad. ¿Tú usas celular? Sí, sí, mandar whatsapp. Sí, 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 pero que no sé qué le pasa. No, 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 no.